Joven cristiano, ¿y usted qué opina del James Rodríguez que solo lo tienen banqueando a cada rato? ¿Y ahí qué? No, pues ahí sí está berraco, el hombre está pintado con el Zidane. Oiga, yo pues para que me tengan banqueando me quedo en la casa asando maduros y rascándome las pelotas. Pues qué más voy a hacer.